Habíamos pedido el distanciamiento y que la gente respetara, y bueno, lamentablemente es tanta la cantidad de gente que fue, se hizo una cola inmensa, la gente no respetó el distanciamiento, es como que se desbordó, y bueno, veníamos atendiendo de forma ordenada y controlada. ¿Puede ser, Madile, que tuvo que intervenir ahí un móvil policial? Sí, 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 se llegó la policía, bueno, la gente de Seguridad Ciudadana, ¿qué querés? Se desbordó totalmente. Claro, claro. Entonces, bueno, Sabiana Rivera, la exigente socia, nos ayudó a dar los turnos para hoy. Se anotaron, no sé qué cantidad de turnos, que van a ser los que se van a vender hoy. Bien. Y bueno, y a partir de hoy, de esta tarde, de las 13, se van a dar los turnos para la semana que viene, se van a seguir trabajando con turnos. Bien. Nosotros queríamos desligar a la gente, que esté llamando y todo lo demás, porque es como incómodo, pero lamentablemente sin turnos no se va a poder vender. Claro, porque el regreso iba a ser con turnos para la ropa, pero sin turnos para el aceite. Claro, lo de la ropa no hubo problema, porque bueno, lo de la ropa es poca la cantidad de gente y eso estaba bien organizado, 20 minutos para cada grupo que entraba. Eso no hay problema. El tema es la cantidad de gente y que no se respetó ni el distanciamiento, ni lo que habíamos pedido, viste, todo el tema protocolo para el cuidado de todos. Claro, claro. Y lo menos que queremos es ocasionar un problema o ocasionar un problema a la gente. Seguramente, seguramente. Esto lo tenemos que respetar entre todos, no hay otra. Y nosotras, encima, por distintas situaciones, no estamos todos trabajando. Yo he tenido que trabajar, no estoy, otras mujeres, entonces también hay pocas mujeres para atender, o sea, necesitamos de la colaboración de todos. Bien. Hoy, entonces, nuevamente se abre la guardería, Mari, pero... Sí, la gente de la ropa, la que va a comprar ropa, ya tiene los turnos, con eso no hay ningún tipo de problema. Y la gente que va hoy a comprar aceite, es el turno que le dio los otros días, el día martes, también están anotados, es la que va a venir a retirar el aceite el día de hoy. Y hoy también se van a anotar los turnos para la semana que viene. Bien, bien, bien. Solamente con turnos, venta de aceite y de ropa. Sí, exacto. Mariela, la verdad... Y bueno, y lo vamos viendo a ver cómo va este tema, cómo va, si se va haciendo... O sea, queremos que se haga en forma responsable y vamos a ir viendo cada día cómo lo vamos a seguir haciendo. Seguramente. La demanda es mucha, Mariela, ¿no? Sí, muchísima, muchísima. Muchísima. Mariela, ha sido muy amable, muchas gracias por este contacto. Bueno, gracias, Diego. Gracias, ¿eh? Gracias. Chao. Bueno, ahí estaba Mariela entonces hablando con nosotros y contándonos sobre, bueno, lo que tiene que ver con la alta demanda, que ha sido la venta de aceites el pasado martes y también la alta demanda que ha tenido la venta de ropa. Pero mayormente la venta de aceite, que comenzó sin turno y la verdad se vio complicada ahí la tensión. Entonces regresan los turnos a la venta de aceite. Claro, querían que, digamos, a la gente no complicarla con el turno previo y demás en el aceite. Pero la verdad se ven obligadas a que vuelva el turno en la venta de aceite. La noticia está ahora. La noticia está ahora.